Dos años y medio 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 Está bien negrita lo que me has hecho Está bien negrita lo que me has hecho Pero tu nombre quedó grabado en mi pensamiento Pero tu nombre quedó grabado en mi pensamiento Ay, 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 guacheña negrita en mi pensamiento Ay, 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 guacheña negrita en mi pensamiento ¡Ay, ay, ay, guacheña negrita en mi pensamiento! Gracias por ver el video.